A.N.X. El Orfano. Danza Kuduro. Pro, 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 pro. Lucha y go. All right. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta. Danza Kuduro. No me canse ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza. Danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta. Danza Kuduro. No me canse ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza. Danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esta nena. ¿Quién puede parar esto que al bailar descontrolamos cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie. Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta. Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie. Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie. Kuduro. Kuduro. Danza Kuduro. No me canse ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza. Danza Kuduro. Balanza que es una locura. Morena, ven a mi lado. Ninguém va a ficar parado. Quiero ver este futuro. Balanza que es una locura. Morena, ven a mi lado. Ninguém va a ficar parado. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio ¡Gracias!